El Señor, bendito seas, gloria a tu nombre, bendito seas, gloria a tu nombre, bendito seas, gloria a tu nombre, oh aleluya, gloria a tu nombre, Señor. Siéntete cómodo en su presencia, siéntete feliz ahora, cierra tus ojos y aglama a Jesús, aleluya. Tú estás aquí, Señor, tú estás aquí, Espíritu Santo. Tú estás aquí, Espíritu Santo. Yo quisiera que perdieras esta alabanza que está fundida, pero que te unieras a mi voz y a mi sentimiento para poder adorar al Señor. Puedes cantar conmigo, ¿sí? Yo te amo, te amo, te amo, 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 te amo. Y yo te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, yo te amo, 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 te amo palabra y es que te amamos te amamos con el alma te amamos con el corazón porque no sabemos vivir sin ti gloria a tu nombre aleluya bendito sea ayúdame 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 me siento solo vamos a cantar todos una alabanza ayúdame 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 y nos podrá separar del amor de Cristo que nos podrá separar del amor de Cristo que nos podrá separar del amor de Cristo que nos podrá que nos podrá separar del amor de Cristo que nos podrá separar del amor de Cristo que nos podrá puede levantar tus manos y adorar a Jesús amor se puede oír ese murmullo de adoración y de alabanza gloria a tu nombre gloria a tu nombre que adoramos a ti oh Dios porque tú eres grande gloria al que vive